Loca, a ver hazla arriba Loca, a ver hazla arriba Loca, loca, otra vez Loca, loca, no, está muy abajo Ay, Dios famoso, mamá, no sirvo ¿Todo lo de arriba? Loca, 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 loca A ver, loca, loca A ver hazla otra vez Loca, a ver tú lo de arriba Loca Se yo y choca, ¿no? A ver, pon la pistola también. 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 A ver, pon la pistola. A ver, pon la pistola. ¡Adiós!